el hombre bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Charly, este es mi canal de youtube se preguntaran donde estoy, estoy en medio del mar de la nada aquí triste, sola, abandonada no mentira, hoy les voy a hacer un vlog sobre mi weekend porque no se como les voy a decir al vlog y bueno, lo que vamos a ver hoy es montarnos en el yestir, ir a la playa miren ese amanecer porque vinimos como las 6 de la mañana, entonces ustedes saben el yestir, la nevera con un hello, yo necesito comer, como ustedes comprenderán miren que bonito se ve todo, miren el amanecer, esta precioso ahora vamos lento porque estamos esperando, ustedes saben y que estoy grabando este video, vamos a ver si vemos algún animal, tiburón, cocodrilo, perro, gato, delfín tal vez hoy veamos un delfín, pero bueno, no les prometo nada aquí podemos ver los llaves que algún día tendré, un crucero cuando nunca he ido la ciudad de Miami, y después por ahí adelante les voy a enseñar el Bayside estamos pasando, o vamos a pasar por el Bayside, en realidad todo eso es el Bayside, pero tienes que ir por una parte de ahí adentro para poderlo ver más bien, pero bueno, aquí lo podemos apreciar un poco, para que lo vean eso es un restaurante súper famoso, nunca he ido, yo creo que también es como una discoteca que supuestamente la guitarra esa se la llevó un ciclón, esa guitarra no se la llevó un ciclón, yo creo y ahora este año es porque la volvieron a ponerlo, el año pasado yo ni sé, y esa estrella es nueva este año le hicieron, no la han podido disfrutar las personas mucho, que ellos sepan, jamás yo no he podido pero se parece como a una Orlando, no sé si desde allá arriba se puede ver todo esto aquí, yo no sé miren vamos a ver un barquito, que cosa tan alta, y lo manejan desde arriba, porque el hombre ese que va por ahí arriba es que lo está manejando, ahí vemos varios hoteles, bastantes hoteles, y por ahí atrás, eso blanco es el American Airlines, ahí tiene el cartelito de Bayside, todo muy cool vamos a ver si el hombre nos saludó o algo, hola señor, no, por ahí tenemos otro bote y bueno, el día hasta ahora está bueno, ese es de Pascal, el día hasta ahora está bueno, vamos a ver cómo sigue donde antes seguramente se hacían cosas, pero ahora no, entonces está lleno de graffiti por ahí pueden ver toda la cantidad de botes que hay, todo muy lindo miren que es el estable, todavía no hay señales de fines, pero es seguro que es muy temprano, tú sabes entonces, sí, les avisaré nada más que vea uno ¿que no hay niuss, no hay pensar que no hay niuss mira, mira, mira lo pecado de mi gente ay, mira lo, ay, mira lo, nommi ay, qué lindo ¡Hola! 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 ¿Aquí es como tuvió? ¡Hola! Bueno, les cuento que ayer no hice un video despidiéndome porque llegamos, nos bañamos, comimos y nos acostamos como mil. O sea, ya se había hecho tarde. Y la verdad, ni me despedí en un video. Pero bueno, les digo que la pasamos súper, súper bien el fin de semana. Hicimos cantidad de cosas, logré ver el del fin, ya había visto uno, pero quería verlo de nuevo. Aprendí a montar que aquí porque como ya les dije, yo tengo un trauma y eso se lo haré en otro cuento. Pero yo volví a aprender de nuevo, o sea, tuve el valor de volver a montarlo. Y descubrimos muchos lugares nuevos que no habíamos visto. Si quieres hacer con ver el video, si les gustó denle like, si no les gustó denle like con rabia. Si estás suscrito, gracias. Y si no te has suscrito, no sé qué esperas para suscribirte, suscríbete y busca tu mamá, tu tío, tu tío, tu abuela, tu abuelo, tu tío. Ya mencioné tu tío. Tu perro y que se suscriba. Recuerden siempre, mente positiva, que nadie la paje de su nuevo video. Bye. 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 Bye.